Breve pausa comercial, bueno, más adelante también tenemos mucha información esta mañana aquí desde el Cerro Juana Laines, el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya y Efer Guevara. De Tegucigalpa nos trasladamos a San Pedro Sula y se encuentra nuestra compañera Kenia Chinchilla y nos tiene también importante información. Kenia, muy buenos días. Buenos días, querida Alejandra, televidentes de Hola Honduras. En esta mañana de San Pedro Sula estamos atendiendo algunas denuncias de los vendedores aquí en el sector ubicados precisamente en el parque central de esta ciudad y es que como podemos observar aún se encuentra con vallas el parque central y eso pues a la población hasta el momento le ha molestado mucho. Hemos estado dando el seguimiento porque en meses atrás se había desalojado a todos los vendedores que se ubicaban en esta zona para vender. Entonces la municipalidad hizo un llamado y desalojó a estas personas para evitar aglomeraciones, según nos informaban, y no utilizar esta plaza pública para vender. Sin embargo, de personas, incluso de asociaciones, nos han llegado algunas denuncias de que aún permanece con estas vallas aquí en el parque central. Aquí está la gente escuchando en este momento Hola Honduras a través de la radio y nos está saludando. Esto es lo que podemos mostrar. La valla está alrededor de todo el parque central y la población menciona que parece que se está privatizando. Las denuncias que nosotros como medio de comunicación estamos atendiendo a la población y un llamado también a la municipalidad de San Pedro Sula para que muestre la realidad de esta situación, del por qué se mantienen estas vallas alrededor del parque central de esta ciudad. Importante mencionar y recalcar que se habría desalojado a todos los vendedores que se ubican en esta zona. Compañeros, si no hay ninguna consulta, yo voy a retornar a los estudios principales de Hola Honduras. Gracias, Kenia Espinjía. Importante información. Bueno, usted mencionaba algo bien interesante y me llama la atención. ¿Desde qué horas específicamente o desde qué día empezaron a poner esta valla precisamente en este sector del país, Kenia? ¿Kenia me escucha? Me consultaba rápidamente. ¿Desde qué horas comenzaron a colocar la valla en este sector del país? Ya son más de dos meses los que se tienen esta valla en el parque central y la gente dice que parece que es un lugar privado por parte de la municipalidad porque no hay ingreso libre en esta zona. Gracias a Kenia Chinchía hasta el norte del país. Más adelante, en punto de las ocho de la mañana, con más información. Usted no se lo puede perder aquí en Hola Honduras. Y bueno, saludamos de inmediato a... Gracias, Kenia Chinchía.